Andalucía Y mirar al cielo azul Y mirar al cielo azul De allí fueron mis abuelos Se formaron mis mayores Allí nacieron mis padres Y nacieron mis amores Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre son estas Y no las quiero perder Me gusta dormir la fiesta Yo soy del sur Yo soy del sur Me gusta dormir la fiesta El gas, pacho y el buen vino Los caballos bien tomados Y la charla de casino Y la charla de casino Me gusta el cante, el sentido El baile de cuerpo entero La guitarra bien tempran Y no oliva de nuevo Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre son estas Y no las quiero perder Me gustan los toros serios Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan los toros serios Y los toreros con arte Los buenos banderilleros Y la murilla de arrastre Y la murilla de arrastre Me gusta ver la vendimia Y bebe con los amigos Y la mujer es bonita Y la siembra de buen trigo Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre son estas Y no las quiero perder Me gustan las romerías Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan las romerías Las ermitas de mi pueblo Las milenias bajo valios Y los cristos nazarenos Y los cristos nazarenos Los albines cogeranios La casa blanca y con tea Los miradores con arco Y la ventana con rea Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre son estas Y no las quiero perder Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a cantar y a bailar Que no nos parte de nada Que no, que no Que no nos parte de nada Que no, que no Que no nos parte de nada Vaya alegría Vaya alegría Vaya alegría, vaya alegría, ya se encienden las luces que el pueblo ría Ya comienza la fiesta de Andalucía Andalucía, Andalucía, se olvida la saeta por los balcones Y se alegra la brisa con mis canciones Guitarra que se alegre en las palmas a colpar Ay, que gusto yo voy a cantar con mis amigos que están conmigo, que no nos parte de acá Que no, que no Que no, que no Vaya elegancia, vaya elegancia Vaya elegancia, vaya elegancia Qué bonito es mi corzo, vaya elegancia A sombra de Romeo, verde fragancia Verde fragancia, verde fragancia Te pican las campanas de la girarda Y el suspiro de incienso llega a la lámina Guitarra que se alegre en las palmas a colpar Ay, que gusto yo voy a cantar con mis amigos que están conmigo, que no nos parte de acá Que no, que no, que no, que no, que no, que no nos parte de acá Vaya locura, vaya locura Vaya gracia en el talle de su cintura Tiene el pantalita de su cintura De su cintura De su cintura Que ritmo está en el vuelo de sus tacones Mujeres españolas o de conoles Guitarra que se alegre en las palmas a colpar Ay, que gusto yo voy a cantar con mis amigos que están conmigo, que no nos parte de acá Que no, que no, que no Con qué cariño Con qué cariño Con qué cariño Con qué cariño La Virgen de Rocío Con qué cariño Debajo de su patio lleva a su niño ¿A qué va su niño? ¿A qué va su niño? Vámonos pa' la hervita que romería, como reza cantando en Andalucía Guitarra, que se alegre en las palmas, compá, ay, que a mi hijo yo voy a cantar Con mis amigos que están conmigo, que no nos parte de nada Que no nos parte de nada Que no nos parte de nada Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que no nos parte de nada Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a cantar y a bailar Que no nos parte de nada, que no, que no Que no nos parte de nada, que no, que no Que no nos parte de nada Vaya alegría, vaya alegría Vaya alegría, vaya alegría Ya se sienten las luces que el pueblo ría Ya comienza la fiesta de Andalucía Canta Andalucía, Canta Andalucía Se olvida la zareta por los barcones Y se alegra la brisa con mis canciones Guitarra, que se alegre en las palmas Con paz, ay que a gusto ya voy a cantar Con mis amigos que están conmigo Que no nos parte de nada Que no, que no Que no, que no Vaya elegancia, vaya elegancia Vaya elegancia, vaya elegancia Que bonito es mi corazón, vaya elegancia